Leo, ¿cuánto? Leo, ¿cuánto? Leo, ¿cuánto? Leo, ¿cuánto? Leo, ¿cuánto? No, 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 no. Bueno, nos ponemos ahí ahora, que se ha pillado porque va a ser eliminado y se va a poner aquí ahora. Elimination champions. ¿No lo pilla a ser eliminado? ¿No lo pilla a ser eliminado? Le, 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 le. Le, le, le. ¡Ball! 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 Bueno, ahora como soy un padre, pegarse y ahora uno puede pillar a varios. Ahora uno puede pillar a varios. Ahora uno puede pillar a varios. ¿Qué pasa? ¿Lo mejor es que está al lado? ¿Se ha ponido el pecho de uno? ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, le! ¡Echo, le, le! ¡No! 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 ¡No!